Y adoramos Señor, ríjate a la palabra, usa mi vida todo el tiempo, Jehová. Y adoramos Señor, ríjate a la palabra, no me olvides, no me olvides, a la velo, a la velo, tierno salvador, muchas cosas tus felices, hoy en mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, salvador, cura y salame. Hoy en mi clamor, y a su nombre, dale gloria de los hermanos de Dios, porque Cristo está contigo esta tarde, hermana y hermano. Alábales, luchísima pretencia, luchísima favorezación, yo estoy cantando aquí. Ante el trono de tus gracias, luchísima pretencia, luchísima pretencia. Luchísima pretencia, luchísima pretencia, luchísima pretencia. ¡Fentú,APRES, Luchísima pretencia, luchísima pretencia, luchísima pretencia, luchísima pretencia, luchísima pretencia. Teastro de los hermanos de los hiboros, que Pófanoizares personal de tus her Baby, Aleluya, bendice al grupo musical, los aposentos padres, alabando a la bendición, recibe la salva, avanza Dios. Y adoramos Jesús. Amén, Aleluya, Señor amado.